Top Hits MX presenta Las 15 más norteñitas La lista más importante en México Se nota cuando se quiere Pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Y he tenido suficiente Mi bandera blanca la levanto en alto Sacrificamos lo mejor Al ignorar al corazón Que en la última batalla Me quedó muy claro Y gracias a ti Hoy puedo ver el moldo que no conocía Me has enseñado cosas que yo no sabía Cómo querer a alguien en tan poco tiempo Es lo que pido a Dios para poder estar contigo Bandida Me traes imaginando ser el amor De tu vida Tú sabes lo que tienes Y que esa figura es tenerte Yo aquí con ganas de tenerte Te la debo Es en serio Buscaré por otra parte Vete lejos Te aconsejo Que comiences a olvidarme Te tardar Te tardaste Pa' que mi orgullo Me dejara perdonarte Si quieres ahogar Pues ahoga tus penas No quieras usar COVID casas Si quieres coger Que sea la maleta Si quieres llorar Tú eres complemento Que me llene el alma Pues me vuelves loco Tú eres mía Yo soy tuyo Juntos somos algo hermoso Y ni siquiera sé que somos Por más que me hagan cosquillas No me río de este chiste Ojalá llueva sequila Para no llorar tan triste Ojalá que me despierte Borré las fotos y los mensajes Quiero saber nada más de ti Mi corazón de piedra Qué triste que nunca te diste cuenta Que yo siempre te amé No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Que ya conoces solita el camino conmigo Vienes Me ilusionas, me confundes y te vas Y que ya nos tocaba Ser feliz ¿Qué más puedo pedir si tú lo tienes todo? No me prometas amor Y de que ya no llego No me pidas más tiempo Porque hasta el reloj ya se desesperó Por cierto es que aún no me lo perdono Porque te tengo como asignatura pendiente Borracho, infodoso Porque me sigue doliendo No tenerte Sigo de terco Con la idea de que regreses Y el último paso es agarrar el vaso Y echarle tequila Verás que con eso te olvidas Que soy el amor de tu vida Una cosa es eso Y otra que quiera un día regresar Voy a aprovechar mi momento humilde Para reírme Para reírme Para preguntar ¿Cómo te fue sin mí? Y sé que a medida ya no volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Tú me dejaste Y no te cansaste De echarme la culpa De decir Que no soy nadie Ya ando free Como dijo mi amiga Karol G Qué bueno que esto ya llegó a su fin La neta me gustabas Y creo que voy a extrañarte Te mentí Pretexto quería pa' tomar el fin Escúchanos en la norteñita MX Que se transmite digitalmente en www.tophitsmx.com O baja nuestra app en Play Store Completamente gratis Con 15 estaciones de radio Además síguenos en nuestras redes sociales como Top Hits MX en Facebook Instagram y Twitter